y hola que tal gente de youtube espero que estén bastante bien el día del traño gameplay indirecto de minecraft estoy aquí en el menú principal más que nada para iniciar otra vez con la miniserie que desde hace rato ya quería iniciar tengo que borrar algunos mundos que estaba probando cosas este es mío personal de supervivencia y este es el que vamos a usar para para la serie como pueden ver no la había abierto desde hace ya un tiempecito así que este de hecho lo abrí ayer o anterior ya no me acuerdo muy bien así que vamos a cambiar varias cosas los paquetes de textura los shaders y todo eso lo termine cambiando más que nada por comodidad y para que esto no vaya no fuese tan lagueado porque bueno igualmente va a ir un poco lagueado siempre al iniciar el mundo pero eso ya es lo de menos como pueden ver cambié la textura y cambié varias cosas si puedo hacer zoom es porque estoy en el optifine que creo que es la mejor versión para ir jugando con esto y bueno vamos a iniciar otra vez como la la vez pasada la anterior vez voy con un poquito de delay parece que si voy a tener entonces que bajar los shaders un poquito más de calidad por lo mientras los vamos a dejar así no si no ya al final si los voy a terminar quitando dependiendo como vaya la cosa y bueno como quedamos en el capítulo anterior en el piloto que decidí ponerle piloto más que nada porque fue un fail total ese vamos a jugar en como se llama en extremo supervivencia y pues ya y eso y cuando el momento muera yo se acaba la serie ok es este por así decirlo el final de la serie voy bastante con bastante lag a ver si no ahorita voy a hacer una pausa y voy a cambiar los shaders que a lo mejor y es eso sabes donde esta la pausa carajo no hay pausa vale voy a ahorita voy a si puedo pausarlo o no 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 lo puedo pausar vale voy a cerrar ahorita el video la grabación y eso y voy a volver a iniciar otra vez así que ahorita veo y hola que tal gente youtube espero que estén bastante bien en un plan directo de minecraft donde lo dejamos la vez pasada solo que ya me pude hacer más cosas como un ahumador y ya tengo hierro suficiente como para hacer una armadura no tanto como para hacerme armas y cosas así pero si no es suficiente como para hacer una armadura creo yo a ver sería esto no no me queda no es mucho todavía me falta bastantito hierro y bueno el día de hoy vamos a intentar resistir un poco más esta noche una noche más porque no y vamos a hacernos la espada de hierro ya que estamos así para matar más enemigos más rápido y hay una araña por aquí arriba creo yo y de camino acá de vuelta pues a esta zona me encontré con un lugar donde podríamos hacer una casa muy bonita pero ya ahí sería ir viendo zonas y eso más que nada ahorita no me quiero hacer una casa porque sé que voy a morir y va a ser una tontería pero es lo que se tiene así que aprovechando que ya tengo lana suficiente para hacerme una cama vamos a poner esto aquí y esto aquí perfecto vamos a poner aquí y a dormir a vivir y listo que cosa tenemos o que logro tenemos puedo ver los logros creo que no o bueno no mucho voy a dejar estas cosas aquí de momento y vamos a ir a explorar un poquito más la zona también van a haber noches que sean full combate estoy muertísimo no amigo ay dios santo pues nada creo que el juego no quiere que haga una serie totalmente hardcore así que nada lo voy a dejar por aquí no se me había cargado bien esta parte del mundo vaya vaya había menos buenas minas por aquí abajo ya que estamos es de cuáles esta se supone que es la de la casa pero no me carga no me carga justo esta zona donde morí pues nada volveremos a intentarlo un tercer intento y si no será pues hacer otro tipo de serie una serie de supervivencia normal así que nada espero que les haya gustado este capítulo del segundo intento no así que sin nada más que decir gente nos vemos ay me salí del zombie ay 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 déjame entrar así que sin nada más que decir gente nos vemos hasta la próxima chau ay chau vale parece que ya lo arreglé cambié una versión más baja de los shaders y se siguen viendo muy bonito ya me comenzó a dar lagazos se sigue viendo muy bonito los lagazos son por lo mismo de que son shaders pesados y es una computadora que no no resiste mucho no es muy potente la verdad y yo la estoy forzando a más no poder así que voy a tener que tener cuidado con eso porque al final termino reseteando cosas que no necesitaba vale vamos a continuar con esto vamos a hacer la mesa de crafteo también cambio las texturas son unas un poco más simples por lo mismo de de no querer este como se llama esto de por lo mismo de de que al final voy a terminar este forzando de más esta cosa al final si esto me sigue dando problemas de lag y cosas así voy a desactivar los shaders total y me voy a quedar nada más con las texturas que la textura es una que ya había probado antes mucho tiempo atrás es la que quedamos que era no me acuerdo como se llama la 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 vamos a buscar un lugar donde podamos este minar am vale hay cerdos voy a hacer una espada Ahí está Ahí está, dos Tres, ¿solo tres? ¿En serio? A ver Voy a intentar no cometer los mismos errores Del intento anterior Por lo mismo de Que no quiero estar Haciendo bastantes mundos, ¿sabes? O sea, no No quiero estar muera y muera Vale, esto aquí arriba Yo creo que me va a costar más Trabajo con estos shaders, pero no Son mejores que los anteriores Creo yo Obviamente no van a tener la misma función de Si me pongo la cosa, la antorcha en la otra mano Puedo pegar con Si me pongo la antorcha en la otra mano Y una cosa por aquí No van a iluminar Supongo yo Y aparte eso es un paquete de lecturas que tenían en el anterior video Vamos a seguir equipándonos Lo más que podamos Y hay que buscar una mina o un lugar donde conseguir piedra Para hacer un horno Hacer antorchas Y sobrevivir la primera noche Vamos a... Voy a estar farmeando cosas Fuera de cámara Para que eso no se haga tan tedioso Igual va a ser la misma temática Si me muero yo... Un lobo Si me muero yo dentro del mundo Pues ya Vale, buchito Aunque vamos a intentar que eso no pase Ok Uno, dos, tres Ah, mira, aquí hay una mina Eso es Eso es Eso es Eso es Perfecto Vamos por picos Estaba por acá Lo voy a sacar Eso sí Voy a intentar grabarme más o menos los caminos por donde vayamos Y eso porque El F3 lo tengo bloqueado No... Lo tengo como acceso ¿Cómo se llama esto? Acceso a las teclas de... Pues de las Fs, ¿no? Entonces si le doy al F3 En vez de marcarme las coordenadas Se me sube el volumen de la computadora Vamos a hacernos Un piquito Con esta madera Aquí Esto para acá Me voy a llevar la mesa Y un poco de madera dulce Vamos a usar como combustible Ya en un futuro y eso Veré si puedo hacer una serie con mods Básicos aunque sean Pero de momento va a ser esta La de Minecraft Heartlife Heartlife ¿Dónde estaba? Ah mira aquí está una mina Vamos a poner esto aquí Y vamos a picar rápido piedra Que ya me estoy quedando sin comida Más o menos bastantita Para tener También pico De piedra Ya Listo Esto aquí Esto fuera Y ahí estamos Vamos a talar más árboles Para tener más madera Ya si encuentro más cosas Pues las intentaré Picar No Listo A ver Esto acá Si se está haciendo el carbón Si Para quitar esto Y poner esto Vamos a hacernos mejor Un pico de Piedra Ahorita para ir avanzando rápido Más o menos Esto aquí Y una espada también de piedra Esto aquí Esto aquí Y esto para acá Vale ahorita Me hago también un hacha de piedra Y es que ya se está haciendo de noche Así que vamos a picar más piedra Para hacer más cosas de piedra También intenté probar con mods El minimapa Y todo eso Y por alguna razón No funcionan No sé si los Instale mal Que es lo más seguro Que haya pasado O que Directamente con la versión Que tengo No sirvan los mods Y no me voy a andar Buscando otras versiones Para instalar Que de por sí Ya tengo la 12 La cual más Esta La 1.5 La 15 Con El Optifine Y un par de más El Forge También lo tengo ya Pero no sé Por qué no Yo creo que es La ubicación De los mods De que no la tengo bien establecida Y pues Se dañaron Ya no tengo comida Esto no quedó Vale Y ahí está Híjole Me va a causar un poco De problema El iluminado De las antorchas De las antorchas Aquí Ay Caramba Uy Ó Johnson No hay covers care De las Dos De las Estudi Acaramba courses Salas Met underscore y No me voy a mover de aquí esta noche. Esqueletos. Vale, con eso me sirve ahorita, y yo creo que ya no voy a salir más, así que vamos a seguir picando el carbón que había por acá. No, 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 no. Pues al final si vamos a sacar bastantes cosas de aquí adentro ¿no? Esto puede que me sirva para hacer el cortador de piedra pero creo que ahorita no lo voy a usar para nada, va a ser ahí más que nada por tenerlo y aparte no tengo hierro para hacerlo. Esto y esto. Vaya. Uy, la de zombies que hay acá afuera Esto aquí a la mano, por favor Desde aquí a lo mejor y vemos como se sale el sol Es más que nada porque yo no quiero salir Esta vez Vamos a seguir picando un poco por acá Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¿Y mis antorchas? Ya no tengo Vaya Cuando son un montón no me deja pasarlos directo Qué mal Uf ¿Cómo vamos? A ver Irrónico Mente fría Todo esto Ah, vaya Amigo Desgasta una asada de diamante hasta romperla y luego será mejor que replates tu vida Tienen como un efecto cristalino los árboles ahorita que me doy cuenta Vale, por aquí hay un Zombie Hay uno a mi izquierda ahora Hay uno ahí al fondo que viene para acá Vamos a intentar enfrentarnos a lo que podamos Uf, sona un montón Hijo Ahí está Ya No se cometen Los mismos errores La vez Pasada Uy Vale Oye, oye, oye Ni tan mal, eh ¿Qué es eso de allá al fondo? Otros que Luis Vamos a comer Vamos a dejar esto aquí Siento yo que en el modo extremo la noche dura un poco más, ¿sabes? Vamos a ver si puedo encontrar más Irrón por aquí Me serviría bastante Pero todo lo que se viene en un momento Voy a cambiar este de posición Esto fuera de aquí y esto aquí cerca Vale, ya se tiró otro Ya se tiró otro Es más o menos creo que es a ver el tiempo exacto en el que tienes que dar el golpe Creo yo No estoy muy seguro Ahí vienen más Sí, ahí vienen dos Y que no me encierren, que no me encierren, que no me encierren Uf Ya vamos a empezar mal Uf, uf, uf Uf Ya, todo se tranquilizó por un momento aquí Creo que sí Voy a aprovechar y ir corriendo acá Para ver más o menos lo que hay Ahí hay más carbón, lo que estoy viendo Un guampiro Más Iron Y se escucha lava cerca O sea que Un poquito by the way Retirada Uy, uy, uy No, no, no La gaso, la gaso, la gaso Uf Uy, 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 uy Es que mira, cuando haciendo como está el juego siento que van a ir atrás de mí Eh, no tengo más hierro, no A ver, pues vamos a intentar aguantar aquí Pero que quede de noche, que quién sabe cuánto quede Son, creo yo, 10 minutos de cada cosa O sea que, un poquito Un poquito, ahí tenemos ¿Cuánto llevo, por cierto? 18 minutos, vale No creo que falte mucho para amanecer Voy a intentar que sea un capítulo Más o menos así, de 20 minutos No de 30 o 40 Ah, mira, ya estamos desciendo Ole Ostias Pedrín No, no Vale, hay que matar ese esqueleto Me va a costar trabajo acercarme Con muy poca vida Puedo cambiar esto de lugar y comer igual Ahorita lo probamos Ahí está muerto Ah, sí, 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 se puede comer igual Hay otro esqueleto por aquí cerca Ahí está Vale, mira, vamos a dejar un poquito A ese de lado Y, ouch, intentemos conseguir el iron que vi por aquí Y ya no tengo pico Muy bien Muy bien ¿Hay lava abajo de esta estructura de piedra? Vale, hasta aquí llega la mina Ahí está Vale Pues Ya es ganancia Ya se le dimos una noche Voy a matar al otro esqueleto Ya que estamos Y nada Voy dejando este capítulo por aquí Mientras voy a seguir mirando un poco de iron por aquí Y me voy a ir equipando para movernos del lugar Y buscar una zona donde podamos hacer nuestra casita Ay, son dos esqueletos Vale, no menos Fuck Sus muertísimos Sus muertísimos Sus muertísimos Uy Vale, pues nada Voy dejando este capítulo por aquí Aquí construyendo la escalita para subir Voy a intentar quedarme por esta zona Un poco más de tiempo Y, así que sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chau